Construcción del Hospital General Belisario Domínguez beneficiará a 150.000 chiapanecos. El nuevo Hospital General Belisario Domínguez de Tuxtla Gutiérrez se beneficiará a más de 150.000 derechohabientes chiapanecos, acercando de esta forma los servicios a la población que antes acudía a otros estados a recibir atención médica. Atestigua Eduardo Ramírez convenios de colaboración, el secretario general de Gobierno asistió con la representación del gobernador Manuel Velasco Cuello a la firma de los convenios de colaboración con Alep Unicach y con Alep Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas, cuya finalidad es formalizar las acciones de vinculación. Se eleva el potencial de ciclón en el Golfo de México. La baja presión ubicada en el sur del Golfo de México tiene un 70% de potencia de ciclón. Podría evolucionar a depresión tropical este viernes, preven lluvias en tres estados y el Distrito Federal. Chihuahua se alista a entregar ayuda ante la ola de calor. Al menos 26 colonas fueron definidas como prioritarias de atención por altas temperaturas, debido a que su principal problema es el agua potable. Pepe Aguilar rinde tributo a Cerati en su MTV Unplug. El cantante fusionó distintos géneros musicales durante la grabación de su concierto acústico. Entre sus invitados estuvieron Miguel Bosé, Los Ángeles Azules, Natalia Lafourcade, Amanda Titita y Saúl Hernández.